En este video te enseñaremos como hacer un marcador de rayas de césped a un bajo costo No te vayas, esto es Green Hobby Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de aquí de Green Hobby Donde vamos a enseñarte como hacer un line striper o un marcador de rayas del césped Ya que los kits como los que estamos viendo ahorita en pantalla Los que venden las tiendas especiales para esto están bien caros Vean los precios, están exageradamente caros Y simplemente para pintar rayas es casi ilógico En este video vamos a ver como puedes hacer uno con cosas que a lo mejor tienes en tu casa O va a ser de muy bajo costo Déjame les enseño como hacerlo Bueno estos son los materiales que vamos a ocupar para este proyecto Simplemente un tubito de cartón en los que viene enrollado el papel de regalo Y también una bolsita de concreto de estas que venden en la Home Depot por $3.50 Yo estoy utilizando este tubito de cartón pero si tú deseas hacerlo más fuerte puedes utilizar un pedazo de pipa de PVC ¿Me entiendes? Puede ser un poco más durable Yo utilicé esto porque esto es lo que tenía aquí en la casa y para enseñar cómo se pueden hacer cosas con algo tan simple como esto Déjame les explico bien rápidamente qué es lo que vamos a hacer Casi la mayoría de todas las máquinas de cortarse acá tiene este plástico que tiene atrás Lo que vamos a hacer es simplemente añadirle más peso Entonces lo que vamos a hacer es un tipo de pesa para ponerlo arriba de eso Entonces para eso vamos a tener que medir lo que mide de llanta a llanta para que no vaya a estorbar a la hora de estar rodando Y como pueden apreciar en este caso de rueda a rueda aquí mide 19 pulgadas Entonces yo voy a hacer la pesa más o menos como de 18 ¾ Debemos de asegurarnos que haya quedado bien a la medida que nosotros queríamos Lo checamos de los dos lados, está perfecto Comenzamos a hacer nuestra mezcla de cemento calculando qué tanto vamos a necesitar para rellenar ese tubito Vamos a ocupar un pedazo de madera para poner el tubito también Y unos ladrillos o algo para detenerlo así parado Asegurémonos de darle unos golpecitos para sacar todo el aire que hay adentro Y para reforzar el cartón simplemente pongámosles un poco de cinta Yo esta fue la única que encontré ahí en mi casa Después le pondría de la otra de la cinta negra eléctrica Pero esto está bien miren Simplemente para reforzar para que no se vaya a quebrar Bueno pues se llegó la hora de calar este invento Lo vamos a colocar en su lugar Y manos a la obra Déjenles explico bien rápido qué es lo que pasa No hay nada de magia, no hay truco en esto Simplemente cada vez que una de estas pesas pone presión sobre el césped Lo peina hacia un lado o lo inclina hacia un lado y hacia otro Lo que vemos en estas rayas es simplemente el reflejo de la luz del sol El sol es el que hace el efecto El césped cuando está peinado hacia un lado Es más oscuro que el otro lado del césped Bueno mis amigos pues aquí tienen el resultado Creo que se ve muy bien Lo único que estamos haciendo es peinando lo que es el césped El reflejo del sol como les digo es lo que hace ese efecto de más oscuro Y más, un poquito más claro Pero miren Si funcionó Háganlo un día después de que han regado Porque el césped tiene que estar bien hidratado Si no, no es muy flexible Es más fácil así Bueno mis amigos esto es todo por este video Espero les guste Trátenlo, va a ser barato Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego